Bienvenidos nuevamente. Tengo un invitado de lujo que realmente no necesita mucha introducción. A don Mario Rivera. Mario, un gusto tenerte con nosotros en Día 1. ¿Qué hubo, Moji? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos aquí a Día 1, un programa que tiene una enorme repercusión en opinión pública. Te agradezco enormemente y que hubo, Chano. Así es. Y sinceramente te agradezco sobre todo el espacio que esta casa de televisión nos ha brindado. Así que es un orgullo tenerte acá. Entremos en materia. Mira, ¿qué fue crecer en una familia política? Pues la verdad que seguimos todavía, aunque no crea, desde niño estar a la par de estos grandes personajes de la política del país nos llenó de mucha esperanza, ilusión, de conocimiento a ver lo que eran esas encarnadas luchas electorales en aquellos tiempos entre dos banderas, rojo y azul. Ir adquiriendo, lógicamente, la convicción de la importancia de estar en política para hacer el bien. La verdad que de nacimiento venimos todos con esa vena política, particularmente dos de nuestros hermanos la hemos, digamos, seguido. Uno en el aspecto electoral, otro en el aspecto científico. Y fue una experiencia inolvidable. Que jamás vamos a olvidar. Y que siento hasta cierto punto que se rompe porque lógicamente ya nuestros hijos quizás no siguen esa vena. Pero por lo menos, mi hermano y tu servidor, si lo seguimos, nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Y te veo definitivamente con tu camisa azul y tu traje azul. Definitivamente eres una familia nacionalista. ¿Hay alguien dentro de tu familia que no sea del Partido Nacional? No nacen. No nacen, no nacen. Si no viven en Motagua y nacionalistas, no nacen. No, la verdad es que uno a los hijos les inculca, les da la amplitud y la libertad de poder escoger cualquier opción política o ideológica. Pero creo que por la raíz que hay, desde mi abuelo, lógicamente que todos nacen nacionalistas. Pero la verdad es que tienen, las nuevas generaciones, un pensamiento con su propio criterio, con su propia amplitud. Conocen, estudian las redes, el acceso al internet. Pero no, hasta ahora todos son azulitos por todos lados. Cuéntame algo, ¿por qué a Honduras le fascina la política? Fíjate que es interesante que mucha gente cree que a todos nos fascina la política. A los que estamos metidos nos fascina la política. Que somos quizás un grupo reducido, porque son las personas con las que platicamos a diario, desayuno, almuerzo y cena, con la gente que nos rodea. Y entonces creemos que a todo el mundo le fascina, pero no necesariamente. Fíjate que en los sondeos, por lo menos hoy, y ha cambiado. Claro, 40 años de democracia, hoy 70% de la gente dice que no le interesa la política. Y eso es lo sorprendente, y algo que tienen que tener todos aquellos que esperan un cargo de elección popular muy claro. Que no todo el mundo piensa, desayuna, almuerza y cena política. ¿Y cuál es el motivo para que ese 70% diga no me interesa o no me gusta la política? Yo creo que ha sido el desgaste, las promesas incumplidas, que la gente ha visto después de los gobiernos militares que volvimos a la democracia, que quizás sus problemas, los anhelos, sus sueños, sus aspiraciones no han sido resueltos ya. Porque la gente quiere sus respuestas ahora. La gente no quiere esperar 4, 8, 12, 16 o un plan de 20 años para que les resuelvan el problema de hoy. El problema ya sea de inseguridad, el problema económico, del empleo, de la calle que no le han reparado, de la tubería que está rota. La gente ha ido con el tiempo desencantándose de lo que se llama la clase política. Por eso es que se aleja de las reuniones, de los mitines, de las comentaciones, inclusive de las entrevistas a políticos. Pero tengo la fe y la esperanza que a medida que van surgiendo nuevas opciones electorales y que el político va comprendiendo el desgaste que toda la clase lo tiene, van a cambiar en su actitud, en su respuesta inmediata y tratar de hacer las cosas con mayor aceleridad, con mayor determinación para que la gente vuelva a creer en la clase política. Que es importante porque al final de cuentas este es el sistema que tenemos. No hay otro. Miren en el mundo, exceptando una monarquía, una dictadura, pero no, este es el sistema que dentro de todo, las falencias y los errores y las debilidades, siguen siendo el mejor sistema por la representatividad que le da a la población. Ahora, si hablamos de un criterio de desgaste, ¿crees que eso perjudica al partido de gobierno, al partido nacional o no es así? Sí, en todos los países casi siempre cuando hay un desgaste, primero que afecta lógicamente al partido que está administrando el Estado o la municipalidad o la gobernatura, en los países donde hay gobernaciones. Pero dependerá del éxito y el resultado de la coherencia en sus programas y en el seguimiento que les pueda dar. Si el desgaste es poco, porque siempre, siempre hay desgaste, pero también hay que ver, no solo es el partido de gobierno que participa, están las otras opciones. Y lógicamente que las otras opciones, como todo en la vida, tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y en la comparación de fortalezas y debilidades, es que al final de cuentas el elector toma su decisión. Ok, vamos a tratar de entrar, ya que eres un estudioso de la tendencia de los ciudadanos en sus preferencias, vamos a tratar de entrar un poquito a analizar cada uno de las posibles opciones que tenemos ahorita. Empecemos por el Partido Liberal, que me parece que hay una lucha interna mucho más pérrea. ¿Qué es lo que te dicen las tendencias de los hondureños referente al Partido Liberal? ¿Es un partido muerto el Partido Liberal? No, no es un partido muerto. El Partido Liberal, por lo menos, sigue gozando de la preferencia de uno de cada cinco hondureños, particularmente en la parte rural de Honduras, que conserva mucha tradición, mucha militancia, mucha antigüedad. Y el Partido Liberal, que aunque elección pasada, elección del 2009, bajó drásticamente de 1.1 millón con Manuel Zelaya cuando donó la presidencia, a 900 mil con Alvin Santos y después a 600 mil con Mauricio Vieda, hoy sigue representando una buena cantidad de hondureños, a tal grado que sus diputados y alcaldes sacaron más votos la vez pasada que el propio candidato presidencial. Y hoy, hace un año muy, nadie quería ser candidato al Partido Liberal. Decían, no, hombre, ¿para qué nos vamos a meter al Partido Liberal si ahí está todo perdido? Se está hundiendo, está muerto. Pero empezaron uno que otro candidato a lanzarse cuando nadie creía en la probabilidad y hoy han vuelto a levantar al Partido Liberal. Tienen grandes alcaldes, tienen muy buenos operadores políticos a nivel de los departamentos y lógicamente que ahora tienen una lucha, la única de los tres partidos que van a internas en el mes de marzo, lo único que realmente tienen competencias son los liberales, particularmente Gabriela Núñez y Luis Zelaya y a un menor grado, Quique Hortés. Y dentro de ese contexto, ¿qué opinas de la figura de Luis Zelaya? Luis es alguien nuevo, puede ser un outsider académico. Mucha gente me dice a mí, pero el outsider tiene que ser periodista, porque quizás ven a Mauricio Funes en El Salvador. No, el outsider puede ser académico, puede ser empresario, puede ser deportista, puede ser periodista, puede ser sin no tener profesión. En este caso, Luis es una figura nueva. Yo percibo de que él entró muy tarde a la contienda. Si hubiera entrado un año antes, si hubiera retirado, digamos, en enero del año pasado y no en junio de Unitec, hubiese tenido mayor prioridad, ¿de qué? De darse a conocer. Porque como él no es el outsider mediático, el outsider académico, no lo conoce mucha gente. Excepto los alumnos y la gente que circula y gravita alrededor de él, ha hecho, siento, una buena campaña. No sé si le va a faltar el tiempo. Muchas veces, muy en política, uno que aspira tiene que llegar a su mejor momento en cuanto a la intención del voto en el día de la elección. Va subiendo y para alcanzar el momento en que la mayor cantidad de electores le dan el voto. No creo que le va a dar el tiempo a Luis Zelaya. ¿Por qué? Porque también Gabriela Núñez tiene una organización, estructura muy sólida, muy tradicional. Elecciones internas se ganan con estructura. Y la ventaja que le tiene, por lo menos hasta hoy que estamos dando esta entrevista, sigue siendo muy cómoda. Lógicamente habrá que ver qué pasa en los siguientes días de campaña. Se incrementa, ¿no? Su presencia publicitaria o comunicacional para que se dé a conocer, que la gente pueda contrastar sus propuestas. Y vamos a ver, la elección se gana hasta el último día. Nadie puede dar por seguro que ya ganó o que ya perdió a estas alturas de la campaña. Claro, ¿tú consideras que puede haber la posibilidad de que un voto independiente entre a votar en las internas o eso no se ha dado? Tenemos el caso, me recuerdo, de Miguel Pastor, por ejemplo, en la interna con Pepe Lobo, donde era un candidato que se miraba muy bien a nivel de independiente, pero el voto duro no fue a votar en ese momento por él, sino que por otra opción. ¿Luis podría ser un ejemplo similar? Interesante el recuerdo de esa campaña entre Pepe y Miguel, porque así es, voto en elecciones primarias, 99% es el militante, el voto duro, aquel que se levanta, lo que hablamos anteriormente, levanta, duerme, sueña las 24 horas con su partido. Es el que acude a un proceso interno. No descarto de que pueda venir votante interno independiente a participar a cualquiera de las tres, porque también está libre, también tenemos al partido de gobierno. Pero veo poco improbable que una gran cantidad de independientes acudan a votar a cualquiera de las internas. Estos se guardan. Estos dicen, esperan el resultado y de ahí salen a votar en las elecciones generales. Ok, cambiando un poquito el tema, saltándonos a lo que podría ser la alianza. ¿Representa esto el final del PAC, esa alianza con Libre? Depende del resultado. PAC como partido es bien pequeño, apenas 6% de los hondureños dicen simpatizar con el PAC. ¿Por qué? Porque Salvador es una figura muy grande a nivel de imagen comparado con el PAC. Él está aquí arriba y el PAC está aquí abajo. Y no le ha, digamos, parado bola para construir un partido como los demás que quede. Para no solo esta elección que viene, sino que para 30 años más. PAC, a tal grado que uno puede ver en lugares o departamentos, Empira, Intibucá, La Paz, el occidente de la república, o el mismo sur de la república, donde no hay organización del PAC. Entonces, el propio Salvador lo dijo aquí en una entrevista que le hicimos en Cuba de Chano, de que parte del propósito, la razón, la motivación de la alianza fue porque Libre le daba lo que él no tiene, que es organización. Entonces, si Narrala, si va a ser el candidato de esta alianza, no gana en el mes de noviembre, siento que ahí nomás termina el PAC. Ok, tú mencionaste lo que Libre le da a Narrala. ¿Qué le da a Narrala a Libre? Un candidato que tiene mejor opinión, imagen en la opinión pública y que le puede permitir la probabilidad y la posibilidad de atraer votante independiente y votante joven, que hace cuatro años se encantaron con Salvador y logró una votación hasta del 15% en los centros urbanos, Teucidad, Pasen, Perú, Sula y otros. Pero la reacción, habrá que verse, todavía está en caliente esta alianza y uno cuando hace los estudios tiene que dejar que pase un tiempo, que las aguas vuelvan a su nivel para ver qué reacción tiene aquel votante que hace cuatro años votó por Salvador o que a esta altura estaba interesado en votar por él porque lo miraba diferente, no lo miraba como político, no lo miraba como parte del sistema. Pero al hacer esta alianza con Libre, entra el charco de los políticos y con un partido, particularmente con un expresidente que genera mucha polémica en el país, como es el expresidente Zelaya. Definitivo. Hablando ya del Partido Nacional, he leído muchísimo y he estudiado de que mucha gente, muchos analistas determinan al presidente como el político más astuto que hemos tenido definitivamente en este siglo. ¿Qué opinas tú de eso? Sin duda, que habrá mucha certeza en lo que pensás, que dice y argumenta mucha gente. El presidente Hernández pasa las 24 horas dedicado a lo que es su gobierno, a lo que es su presidencia, sobre todo su activar político en forma indirecta. Yo creo que él siempre juega con pelota adelantada en el sentido que ve hacia dónde quiere ir, hacia dónde lleva la nave del Estado, la parte electoral, la parte política, las relaciones con los demás, el mundo. Y lógicamente que si uno compara, y todos los expresidentes tienen sus cualidades, pero en cuanto a la astucia política, le lleva legua adelante. Definitivamente, y viniendo tú del hijo del zorro, definitivamente, creo que tu padre fue un estratega político también extraordinario. Hablando de una entrevista que tuvimos precisamente también en este programa, hablaba de que la política es un sentido de acuerdos entre diferentes grupos, y tu padre era un especialista en eso. ¿El presidente Hernández también lo tiene? Yo creo que ahí depende muchas veces. La diferencia es que mi padre nunca aspiró a la presidencia. Siempre estaba como gran componedor, como el hombre con la visión, que miraba lo que venía adelante, y por eso vislumbraba posibles falencias, situaciones críticas, y buscaba acuerdos políticos o entre las partes para buscar lo mejor del país. Yo percibo que el presidente Hernández está muy claro para dónde va. Uno, su administración, qué quiere lograr. Dos, a dónde lleva su partido, sabe que viene una situación sui generis al tener por primera vez una alianza política grande, porque la vez pasada tuvimos una alianza FAPER y UDES, una alianza entre dos partidos que lograron un 42% de los votos. Y él está preparado, siento yo, o el partido para el escenario, con alianza o sin alianza. Pero asumamos que gana el presidente Hernández, y repite, ¿sería un gobierno diferente estos próximos cuatro años, a los cuatro años que ha tenido, o vamos a seguir en ese criterio de que él determina todas las decisiones o estaría dispuesto a hacer consensos nacionales? Uno va a depender del resultado en el Congreso Nacional. No sabemos honestamente a esta altura, porque no terminamos de ver en los números el impacto que tiene la alianza. Irán, por ejemplo, los liberales esta vez a siempre apoyar un candidato del Partido Nacional para que maneje el Congreso Nacional, o irá la oposición a manejar el legislativo. Desde ahí, si la oposición maneja el legislativo, lógicamente tendría por fuerza que ver más consensos y acuerdos, porque si no, uno bloquearía al otro, como sucede, por ejemplo, en Guatemala, que quien maneja el legislativo le bloquea todo al Ejecutivo, y se paraliza la dinámica gubernamental. Pero en cuanto a la edición, yo creo que él va a seguir con su mismo planteamiento. Mano dura contra el crimen, y por otro lado, la mano humana con los programas sociales de vida mejora. Ya estamos casi terminando la entrevista, pero vamos a hablar un poquito hacia el futuro. Vamos a ver, la posibilidad de que en Honduras surja un candidato independiente totalmente. Siempre está ahí. Yo, inclusive, bueno, hasta el mes de abril, un independiente puede conseguir 32.000 firmas, inscribirte y participar. Yo creo que el mercado electoral está ahí clarito para que surja un independiente en el país para ser competitivo, ya sea ganar esta elección o la siguiente. La oportunidad está ahí. ¿Por qué? Porque hoy cuatro de cada 10 hondureños dicen que no tienen preferencia por ningún partido. Y ahí está ese semillero que equivale más o menos a 2.5 millones de, no, como 2 millones de electores, que es grande. Entre 1.5 a 2, que si alguien logra cautivar a esa gente, pues lógicamente es que tendría un perfil político y una probabilidad de electores muy alta. La otra pregunta es, ¿cuándo miraríamos una mujer, posiblemente, sin quitarle méritos a doña Gabriela, en la presidencia de la República de Honduras? Bueno, aquí hemos tenido, por ejemplo, el primer caso, una mujer muy competitiva fue doña Nora Emelgar, que logró una alta votación, enfrentando una campaña difícil a Carlos Flores, a Xiomara, que después que llevó casi 900.000 votos, y ahora que está Gabriela Núñez, tratando de levantar, después de ganar, si gana este proceso interno, que pareciera que así iba a ser, de ser competitiva contra figuras muy mediáticas, como sería narrada el presidente Hernández. Pero yo creo que estamos a la vuelta de la esquina, de que una mujer sea presidente de nuestro país. Y ahí hay mucha mujer talentosa, tanto en el sistema, como fuera del sistema, que puede generar mucho entusiasmo en el país. Y finalmente, el movimiento de las antorchas. ¿Cuál es tu opinión? Se necesita una chispa para volver a tener un movimiento de protesta sin líderes. Yo considero que cuando entraron los políticos, precisamente, eso vino a apagar ese movimiento, que creo que surgió de un sentimiento indignado, voluntario, real, ¿tú crees que eso se podría volver a dar en el país? Eso se dio por una causa, que fue, digamos, cuando se salió a flote el escándalo del Seguro Social. Y quizás unos creyeron que iban a volver a salir la cantidad y la emotividad y la autenticidad con el tema de la relación, y no fue así. Lo veo improbable este año, porque como ya estamos en elecciones, cada uno, inclusive muchos de los que marchan, son políticos, que la contaminaron y por eso perdieron su hegemonía. Pero hasta que no surja un tema como fue el del Seguro, un momento de corrupción, un escándalo, o algo que conmueva a la nación, ojalá no se dé un asesinato masivo, que impulse a la gente que salga a las calles a buscar por la paz, como ha sucedido en Colombia, contra ETA, en España. No veo a corto plazo que vuelvan a salir las antorchas, sobre todo porque ya estamos este año en proceso electoral. Bueno, entonces, en conclusión, política es importante y necesaria en nuestra sociedad hondureña? Sin duda, la política al final, si usted traduce la política al bien común, al servicio público, esa es la razón de la política. Buscar el poder del Estado, la alcaldía, de la diputación, para servir a la gente, y tomar decisiones. El político lo que hace es tomar decisiones, enfile el rumbo del país, y ojalá que quien esté en cualquiera de estas instancias, haga lo mejor, porque el hondureño cada día cree menos en los políticos, por eso que todos tienen que ponerse a la pila. Gracias. Gracias. Gracias.